Otra vez con Latino Total Despertamos la patica Y peleamos por tonteritas Ignoramos nuestra encapadita Le damos carita, mucha sabrosura, mucha chulería Y mucha ternura, el hombre latino es Fuego, 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 Fuego Te lo recomiendo Oh, no viene apretado Ay, que deje esa mujer Olvídate de ella Que deje esa mujer Olvídate de ella Llévate de mí Es la realidad Que llévate de mí Es la realidad Tú te pasas todo el tiempo llorándole a esa mujer Ella a ti no te hace caso No te quiere ya ni ver Llévate de mí Hombre eterno En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy pa' el Hawash Pongo brillosito Para salir a tiburiar En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero bailar Yo también Y el fin de semana Quiero gozar Y el fin de semana Quiero bailar 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 Pa' que vamos pa' la fiesta Te lo invito mi amigo Pa' que vamos pa' la fiesta Todo el mundo está gozando De una linda y buena orquesta Todo el mundo está gozando De una buena Y el fin de semana Quiero bailar 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 Y la quiera se cortan las venas Es que duele El tener que aceptar Que no te puedo amar Duele No poder detener En mis brazos otra vez No poderte besar, cada día al despertar, aceptar que no soy el dueño de tu amor, duele No poder disfrutar tu ternura sin par, duele El tener que aguantar estas ganas de amar, no poderte decir que te quedes aquí El tener que aceptar que ha llegado el final, duele Como duele, perder a quien se quiere, sientes que te mueres y no hay quien, te pueda consolar Como duele, saber que no te quiere, es duro convencerte que al final, que un gran amor Llegó al final Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras, para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como ya ansía cada espacio de mi cuerpo, como partitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero Para amarte